Increíble, se me cortó la boya Ah, te la cortó ¿Te trae un doblete? Es un triplete Terrible, increíble Uh, mirá el de abajo Terrible, Gaby Terrible Te sumo de a tres, ¿entendés? Terrible, nunca vi esto acá adentro Terrible, agarrá el pescado Agarrá el pescado Estamos en Madreaga, en los laberintos Lomo negro, mirá que pescadazo El último me rompió la boya, el puntero Mirá lo que es eso Allá quedó la boya El triplete rompió la línea Tremendo Tres y uno, eso